Bien, para ampliar este tema nos acompaña el meteorólogo Cristian Euskategui. Cristian, buenas tardes. Comencemos hablando de la evolución que ha tenido el huracán Iota. Pasó de tormenta y esta madrugada nos levantamos con la noticia. Ya es huracán en categoría 1. Muy buenas tardes, un cordial saludo. Efectivamente, desde el jueves se convierte en depresión tropical al norte de la Guajira, en aguas marítimas colombianas, con una trayectoria al occidente. En horas de la tarde de ese jueves se organiza lo suficiente para tomar esas características de tormenta tropical y es allí cuando se le asigna el nombre Iota. Este tránsito relativamente lento, sus bandas de nubosidad dejan lluvias significativas en diferentes zonas de la costa, lo que da lugar a esos anegamientos y emergencias que vivimos en diferentes ciudades como Cartagena. En la madrugada de hoy, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, se convierte en huracán de categoría 1 y en el más reciente reporte se encuentra ya muy cerca de categoría 2. Precisamente, es que frecuentemente estamos recibiendo noticias. Pasa ayer, nos acostamos con la noticia, 65 kilómetros por hora. Ya hoy vamos en 140 kilómetros por hora. Hablemos de esa velocidad que puede llegar a tomar y los daños que representaría o que causaría, especialmente para San Andrés y Providencia. Bueno, digamos que se encuentra muy cerca de la categoría 2, que puede llegar a ser un huracán de categoría 3 o 4, estando allí muy cerca del archipiélago de San Andrés y Providencia, con vientos máximos sostenidos que pueden estar alrededor de su núcleo central y con valores cercanos a los 200, 250 kilómetros aproximadamente. Exactamente. Para Providencia, digamos que hay algo importante y es que se advierten efectos de huracán y mientras que para San Andrés, los vientos, marejada y demás, los vientos serían con fuerza de tormenta tropical. Eso no quiere decir que sea menos importante. Lo que se quiere decir allí es que va a ser más fuerte para Providencia. Digamos que debemos estar muy atentos a lo que ocurra en la evolución en las próximas horas, porque puede cambiar rápidamente esa categoría de 1 y llegar rápidamente a 3 o 4. Entonces es inminente la velocidad que podría tomar. ¿No hay espacio a pensar que podría perder fuerza o sí? Correcto. Por ahora esa es la tendencia, que se fortalezca más como ciclón tropical, que siga yendo hacia el occidente y que pase muy cerca de Providencia, dando con esto lugar a que haya afectación no solamente allí, sino en todo el archipiélago. Cristian, explíquenos, ¿qué relación tiene la ola invernal que está viviendo el país, conocida como el fenómeno de la niña, con el paso de este huracán de Iota? Bueno, de acuerdo con los diferentes centros internacionales, entre noviembre y diciembre la niña se encontrará en su fase de madurez, es decir, en esa fase de mayor repercusión frente a las condiciones de lluvia. Normalmente cuando hay una niña, la temporada de ciclones tropicales suele ser intensa y eso es justo lo que hemos podido evidenciar, es decir, que hay una relación relativamente directa. En ese orden de ideas, la combinación de esos dos factores es indudable que han influenciado las lluvias fuertes y extremas que hemos visto durante las últimas dos semanas en diferentes zonas de la costa y en el centro norte de la región andina principalmente y pacífica, de igual forma. Cristian, el panorama es preocupante, pero ¿qué nos espera en las próximas semanas? Bueno, teniendo en cuenta esa proyección de niña, seguirán siendo persistentes y frecuentes las lluvias. Las ondas tropicales que fue de donde se originó Iota siguen transitando frecuentemente por la costa caribe. Entonces tenemos varios ingredientes que, digamos, suman para que las lluvias sean más frecuentes y persistentes. En zonas de Chocó seguirán las lluvias en buena parte de región pacífica, de igual forma centro y norte, principalmente región andina. En las zonas de la costa, aunque podemos tener algún lapso de tiempo en el que disminuyan un poco las lluvias, la frecuencia será significativa en términos de eventos relativamente fuertes. Allí las tormentas, los vendavales, las crecientes súbitas, los deslizamientos de tierra van a ser frecuentes, al igual que en los departamentos andinos, como ya lo venimos evidenciando. Sí, señor, ya lo venimos registrando. Bueno, Cristian Euskategui, meteorólogo, docente y también ha sido director de pronósticos de LIDAN. Muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos. Siempre con muchísimo gusto. Que tengan una feliz tarde. Nos vamos para San Andrés y Providencia, donde ya se dispusieron 14 refugios para atender a todos los damnificados que pueda dejar el paso del huracán Iota. Vilma, Jey nos tiene más detalles. Vilma. Buenas tardes, yo los saludo desde uno de los seis refugios temporales que han dispuesto las autoridades aquí en San Andrés para atender las posibles emergencias que se puedan generar ante la llegada de lluvias por el paso del huracán Iota por nuestro archipiélago. En estos momentos estoy en el refugio de la Casa Lúdica del Cov, al sur de la isla, donde ya empezaron a llegar algunas colchonetas y también algunas ayudas humanitarias que contienen kit de aseo, de cocina y también varios alimentos. En la isla de Providencia se mantiene el aviso de huracán, por lo que el LIDAN pide a todos los providencianos extremar todas las medidas, ya que se prevé que se puedan presentar vientos huracanados que puedan alcanzar los 119 kilómetros por hora. Nosotros hablamos con nuestros hermanos de la isla de Providencia para saber cómo se preparan y esto es lo que nos cuentan. Asegurando las ventanas, los techos, cubriéndolas, las pedagogías abrieron en el día de hoy para poder que la comunidad consiguiera todo lo que necesitaba para su seguridad. La alcaldía ha puesto ocho albergues en cada sector para recogiar a las personas que lo necesiten. Evacuaron la comunidad de Santa Catarina, que es una comunidad que está en alto riesgo por el tema del puente. Aquí en San Andrés se mantienen algunas medidas como el cierre de playas y callos tanto para residentes como para turistas y también empezará a regir a partir de hoy el toque de queda desde las 3 de la tarde hasta el próximo martes a las 5 de la mañana. Y también se cree que en la isla de Providencia se han evacuado los habitantes de Santa Catalina ante una posible ruptura que podría presentar el puente de los enamorados que une a las dos islas. Nosotros, por supuesto, seguiremos muy atentos monitoreando el paso del huracán Iota por nuestro archipiélago. Es la información en la isla de San Andrés. Vilma Jey, Noticias Caracol. Gracias.